¿Quieres conocer una hora de datos curiosos que nunca has escuchado? Ponte cómodo para disfrutar de estas curiosidades sorprendentes. Empecemos. ¿Quieres ver una de las cuevas más raras y extrañas del mundo? La Cueva de Cristal, en México, localizada en el estado de Chihuahua, contiene cristales gigantes de selenita que pueden alcanzar tamaños extraordinarios. Algunos de estos cristales son los más grandes jamás encontrados en la Tierra, llegando a medir hasta 12 metros de largo. El Dubongo es un extraño mamífero marino herbívoro pariente cercano del manatí y se encuentra en aguas cálidas y poco profundas del Océano Índico y el Pacífico. Es conocido por su cuerpo robusto y su hocico en forma de pala. Pertenece al orden Sirenia, al igual que el manatí. Estos dos animales son los únicos miembros vivos de este orden, que se cree que tiene un ancestro común con los elefantes. El Pilpe 50, conocido como el auto más pequeño del mundo, es un vehículo de dimensiones extraordinariamente diminutas que fue fabricado en la isla de Man durante la década de 1960. Con una longitud de apenas 1.34 metros y un ancho de 99 centímetros, este microcoche desafía las convenciones de tamaño de los vehículos convencionales. Diseñado para ser extremadamente compacto y ágil, el Pilpe 50 fue concebido como una solución práctica para la movilidad en áreas urbanas congestionadas y de difícil acceso. La Catedral de la Sal, en Polonia, es una impresionante catedral subterránea que está dentro de una mina de sal en la ciudad de Wieliska. Construida enteramente de sal, incluyendo esculturas, relieves e incluso los candelabros, es un testimonio del arte y la ingeniería subterránea. Chanel, la prestigiosa firma de fragancias de alta gama, revolucionó el mercado en 2004 al invertir una suma considerable de 33 millones de dólares en su última campaña publicitaria. Para este proyecto, la marca reclutó a la aclamada actriz Nicole Kedman y al talentoso director Buzz Lorman, quienes colaboraron para crear una historia de amor envolvente y glamurosa. La trama se desarrollaba principalmente en torno a un imponente logo de Chanel, creando así un ambiente de elegancia y sofisticación que cautivó a la audiencia. El Monte Roraima, ubicado en tres países, Venezuela, Brasil y Guyana es un té muy impresionante, o también conocido como la montaña en forma de mesa, que se eleva a unos 2.810 metros sobre el nivel del mar y marca el punto de encuentro de tres países sudamericanos. Es conocido por su flora y fauna únicas, así como por sus paisajes surrealistas. La Sifaka de Berreaux es un lémur que se encuentra en Madagascar y conocido por su aspecto distintivo, con ojos de color ámbar y una mancha facial blanca. Son famosos por sus habilidades de salto y por su llamado distintivo, que suena como un grito de alarma. El Santuario de las Luciérnagas, en Japón, es muy famoso ya que en el verano, este santuario en el río Tatsuno, en la prefectura de Nagano, se llena de miles de luciérnagas que iluminan la noche con su brillo. Es un espectáculo mágico y uno de los lugares más románticos de Japón. El pez cabeza transparente es un pez de aguas profundas, conocido científicamente como barreleye, que tiene una cabeza transparente que le permite ver a través de su cráneo. Sus ojos pueden moverse dentro de sus cavidades para enfocar objetos en diferentes direcciones. El puente colgante Usaini, en Pakistán, es conocido por ser uno de los puentes más peligrosos del mundo. Con sus tablones faltantes y su estructura precaria, cruzarlo es una prueba de nervios para los valientes viajeros. El anuncio más visto en la plataforma de YouTube es el comercial de la Super Bowl de Volkswagen The Force, que se emitió en 2011. En el comercial, se presenta a un niño vestido como Darth Vader, el icónico personaje de la saga de Star Wars, quien está tratando de usar la fuerza para controlar objetos en su casa, como el televisor, la lavadora y el perro. A medida que el niño realiza sus intentos, los espectadores pueden ver cómo su familia observa con escepticismo desde el fondo, hasta que finalmente, el padre sorprende al niño al activar el automóvil Volkswagen Passat usando el control remoto mientras el niño está cerca, haciendo que el niño crea que él ha usado realmente la fuerza. El Monte Hua, en China, es una de las cinco montañas sagradas taoístas de China. Es famoso por sus peligrosos senderos de montaña, sus acantilados vertiginosos y sus vistas impresionantes. Las otras que forman este grupo son el Tai San, Eng San, la Eng San del Norte y Song San. El Blockfish es un extraño pez, nativo de las profundidades del océano frente a las costas de Australia y Nueva Zelanda, que tiene una apariencia gelatinosa y una densidad corporal ligeramente menor que la del agua, lo que le permite flotar sin esfuerzo. Chrysler, la reconocida compañía automotriz con sede en Detroit, lanzó una impactante campaña publicitaria en la que colaboró con uno de los raperos más emblemáticos de la ciudad, Eminem. En esta producción, el rapero estuvo acompañado por un coro de gospel, creando una fusión única de estilos musicales. Aunque el anuncio tuvo un costo significativo de 4 millones de dólares, rápidamente demostró ser una inversión acertada al superar las expectativas, logró acumular más de 16 millones de reproducciones en YouTube, lo que evidencia su impacto y alcance en la audiencia. A pesar de ser una de las actrices más icónicas de todos los tiempos, Henry Hapburn nunca ganó un premio Oscar por su actuación en Desayuno en Tiffany's o My Fair Lady, dos películas muy exitosas. Sin embargo, recibió un Oscar honorífico en 1993 por su destacada contribución al cine. El glima es un deporte tradicional islandés que se practica desde la era vikinga. Consiste en una forma de lucha cuerpo a cuerpo que incorpora técnicas de agarre y derribo. En el glima, los competidores se enfrentan uno a uno, utilizando movimientos ágiles y habilidades de combate para intentar derribar a su oponente. A diferencia de algunas formas de lucha más agresivas, el glima se practica con un espíritu de respeto y camaradería, donde el objetivo principal es demostrar habilidad y destreza en lugar de infligir daño al oponente. Suecia tiene el récord mundial de la mayor cantidad de islas en un solo país, con más de 220.000 islas dispersas a lo largo de su costa. El Estadio Rungrado Media en Pyongyang, Corea del Norte, es considerado el estadio más grande del mundo en términos de capacidad. Tiene una capacidad para 150.000 espectadores y es utilizado principalmente para eventos de atletismo y fútbol. Camboya es conocido por albergar el famoso complejo de templos de Angkor, incluido el icónico Templo de Angkor Wat. Esta área contiene la mayor concentración de templos religiosos en el mundo y es un importante destino turístico y cultural. El tenista australiano Samuel Grott tiene el récord Guinness por el saque más rápido en la historia del tenis, alcanzando una velocidad de 263.4 kilómetros por hora en 2012 durante un torneo en Busan, Corea del Sur. Lloyd Kratong es un festival tailandés que se celebra en noviembre para dar gracias a la diosa del agua y para disculparse por contaminar los ríos y arroyos. Durante el festival, la gente flota pequeñas embarcaciones hechas de hojas de plátano y decoradas con flores y velas en los ríos y lagos. A los 11 años, Tom Gregory logró una hazaña extraordinaria al convertirse en la persona más joven en cruzar el canal de la Mancha Hanado, un logro que aún no ha sido igualado por ningún otro. En total tardó 11 horas y 54 minutos en cruzar el canal. Diwali, también conocido como el Festival de las Luces, es una celebración hindú que marca el regreso del dios Rama a Yodhya después de 14 años de exilio. Durante Diwali, las casas y las calles se iluminan con lámparas de aceite, velas y luces eléctricas y la gente intercambia regalos y dulces. En 2011, el surfista estadounidense Garrett McNamara montó una ola de 23.77 metros de altura en Nazaré, Portugal, estableciendo un nuevo récord mundial Guinness por la ola más grande jamás surfeada. Theodore Roosevelt se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos cuando asumió el cargo a la edad de 42 años después del asesinato de William McKinney en 1901. Marruecos es conocido por sus impresionantes mosaicos que adornan edificios, mezquitas y palacios. Estos intrincados diseños geométricos y florales se realizan tradicionalmente con azulejos de colores brillantes y reflejan la rica historia y cultura del país. Brian Lara, de Trinidad y Tobago, es el único jugador de críquet en la historia en haber marcado 400 carreras en un solo partido de primera clase. Logró este récord en 2004 durante un partido entre las Indias Occidentales e Inglaterra. Red Bull es la bebida energética más vendida del mundo. Se introdujo por primera vez en Austria en 1987 y desde entonces ha ganado popularidad en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes y los deportistas. El templo de Atsepsut en Egipto es uno de los edificios más antiguos que aún se conservan. Este templo funerario dedicado a la reina Atsepsut es un ejemplo impresionante de la arquitectura egipcia antigua. Acuad y cristallo tributo a Modigliani es considerada el agua embotellada más cara del mundo. Se vende en botellas de vidrio de 750 mililitros y está compuesta por una mezcla de agua de manantial de Fiji, Francia, agua de iceberg canadiense y agua de la isla de San Pellegrino en Italia. Una botella puede costar hasta 60 mil dólares. Jimmy Carter, el 39º presidente de los Estados Unidos, es el presidente más longevo de la historia estadounidense. En 2019 superó el récord de longevidad establecido por George H. W. Bush. Los perros pueden soñar. Al igual que los humanos, los perros experimentan fases de sueño REM durante las cuales es probable que sueñen. Pueden hacer movimientos corporales, gemir o incluso ladrar mientras sueñan. ¿Conoces el Puente de Capilano en Canadá? Este puente colgante, ubicado en Colombia Británica, mide aproximadamente 137 metros de largo y se eleva a unos 70 metros sobre el río Capilano. Es conocido por su oscilación suave y ofrece vistas impresionantes del bosque circundante. En Tailandia, la ceremonia del tatuaje Sak Yant es una práctica espiritual que implica tatuajes rituales realizados por monjes budistas o maestros de tatuajes sagrados. Estos tatuajes se cree que otorgan protección, poder y buena suerte a quienes los llevan. El Teta Hong Pao, también conocido como Beg Rat Rob, es considerado uno de los tés más caros del mundo. Se cultiva en la región de Buji en China y su precio puede alcanzar miles de dólares por onza debido a su rareza y calidad excepcional. San Marino, una pequeña república enclavada en Italia, tiene la mayor densidad de vehículos por persona en el mundo. Aunque solo tiene una población de alrededor de 34 mil personas, tiene más de un automóvil por cada dos personas. El primer producto vendido por Amazon.com fue un libro titulado Fluid Concepts and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Dog por Douglas Hofstadter. Desde entonces, la empresa ha experimentado un crecimiento explosivo y se ha convertido en una de las compañías más grandes del mundo. Colombia es el país con la mayor biodiversidad de aves en el mundo, con más de 1.900 especies diferentes. Esto representa alrededor del 20% de todas las especies de aves conocidas en el mundo. Entre ellas, encontramos el Quetzal, originario de América Central, el Tucán, etc. Los plátanos son naturalmente radioactivos debido a su contenido de potasio, que incluye una pequeña cantidad de potasio, 40, un isótopo radioactivo. Sin embargo, la cantidad de radiación es extremadamente baja y no representa ningún riesgo para la salud. El Palacio del Parlamento de Rumanía, ubicado en Bucarest, es el edificio administrativo más grande del mundo y tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de habitaciones de cualquier edificio administrativo. 3.100 habitaciones en total. Canadá tiene la mayor cantidad de lagos de agua dulce en el mundo, con más de 3 millones de lagos. Esto representa alrededor del 60% de todos los lagos de agua dulce en la tierra. A pesar de su nombre común en inglés peanut, el maní no es técnicamente un fruto seco, sino una legumbre. Crece bajo tierra y pertenece a la misma familia que los frijoles y los guisantes. Bután tiene la mayor altitud promedio de cualquier país en el mundo, con una elevación promedio de aproximadamente 3.280 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en el Himalaya y es conocido por su impresionante paisaje montañoso y su enfoque en la felicidad nacional bruta. Las fresas no son técnicamente bayas, sino que son agregados de aquenios, pequeñas semillas en la superficie de la fruta. Además, en promedio, cada fresa tiene alrededor de 200 semillas en su superficie. El pueblo de Reine, en las Islas Lofoten de Noruega, es conocido por sus pintorescas casas de pescadores y sus calles estrechas. Algunas de las calles más estrechas solo permiten el paso de una persona a la vez. La isla de Socotra, en Yemen, es una isla en el Océano Índico famosa por sus extrañas formas de vida, incluidos árboles de aspecto alienígena como el Drago de Socotra y una variedad de especies endémicas únicas en el mundo. Según datos de la Asociación Internacional de Productos Lácteos, Nueva Zelanda es el país que más helado consume per cápita en el mundo, seguido de los Estados Unidos. El kiwi es originario de China y se conocía como uva de China cuando fue introducido por primera vez en Nueva Zelanda en la década de 1900. Más tarde, fue renombrado en honor al kiwi, un ave nativa de Nueva Zelanda, debido a su apariencia similar. El yen japonés presenta diferentes figuras históricas y culturales en sus billetes. Por ejemplo, el billete de 1000 yenes muestra a Ideyo Noguchi, un famoso bacteriólogo japonés. El helado de espagueti es un postre clásico en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá. Consiste en helado de vainilla prensado a través de una máquina para que parezca espagueti, cubierto con salsa de fresa, simulando salsa de tomate, y virutas de chocolate, pareciendo queso rallado. Nauru es uno de los países más pequeños del mundo y solía ser uno de los más ricos debido a la explotación de sus reservas de fosfato. Sin embargo, gran parte de la isla ha sido devastada por la minería, lo que ha llevado a problemas ambientales y económicos. La planta de calabaza trompetera produce la fruta más larga del mundo, conocida como calabaza trompetera o calabaza serpiente. Algunas variedades pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud. Kiribati, un país insular en el Pacífico, es conocido por su línea de fecha internacional única, que corre directamente a través de la nación. Como resultado, las islas están separadas por 24 horas, lo que significa que los turistas pueden celebrar su cumpleaños dos veces al cruzar la línea de fecha. El bolso Birkin de Hermes es uno de los bolsos más exclusivos y codiciados del mundo. Recibe su nombre de la actriz y cantante británica Jane Birkin, quien inspiró su creación durante un vuelo en el que se quejó a un ejecutivo de Hermes sobre la falta de bolsos prácticos. El queso más caro del mundo es el pule, un queso serbio elaborado exclusivamente con leche de burra. Su precio puede alcanzar los mil euros por kilogramo debido a la escasez de leche de burra y al proceso de elaboración artesanal. El logo de polo Ralph Lauren, con un jugador de polo montado a caballo, se inspiró en el amor de Ralph Lauren por este deporte. El polo se ha convertido en un símbolo de lujo y estilo clásico asociado con la marca. La computadora más antigua del mundo se llama Antiquitera y se cree que fue construida en Grecia alrededor del año 100 antes de Cristo. Es un dispositivo mecánico utilizado para predecir posiciones astronómicas y eclipses. El Grand Opulence Sunday es el helado más caro del mundo, servido en el restaurante Serendipity 3 en Nueva York. Este Sunday incluye una mezcla de vainilla, chocolate y trufas, y está adornado con hojas de oro comestible y caviar. El primer correo electrónico se envió en 1971 por Ray Tomlinson, un ingeniero de Arpanet, la precursora de Internet. El mensaje decía simplemente Quartiu Yopi fue enviado de una computadora a otra en la misma red. El perfume Salimar, lanzado por Guerlain en 1925, es una de las fragancias más antiguas que todavía se venden en el mercado. Su nombre se inspira en los jardines de Salimar en Lahore, Pakistán. La primera cámara digital fue desarrollada por Stephen Sassen, un ingeniero de Kodak, en 1975. Pesaba alrededor de 3.6 kilogramos y tenía una resolución de 0.01 megapíxeles. El perfume J. Adore de Dior es conocido por su distintiva botella en forma de ánfora. La fragancia ha sido promocionada por varias celebridades a lo largo de los años, incluidas Charlize Theron y Jennifer Lawrence. El deporte que utiliza la pelota más rápida del mundo es el Haya Lai, originario del País Vasco, una comunidad autónoma española. La pelota puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Aproximadamente el 70% de los volcanes de la Tierra se encuentran en el fondo del océano. Estos volcanes submarinos pueden formar montañas submarinas, algunas de las cuales son más altas que las montañas más altas de la superficie terrestre. La botella de champaña más cara del mundo es la Goat de Diamants, que tiene un precio de alrededor de 1.8 millones de dólares. La botella está decorada con diamantes y está hecha a medida para cada cliente. Algunas especies de animales, como las medusas del género Turritopsis, son casi transparentes, lo que les permite camuflarse fácilmente en su entorno. Además, sus cuerpos transparentes les permiten pasar desapercibidos por los depredadores. En Japón, muchas calles no tienen nombres. Esto se debe a que las direcciones se basan en bloques y distritos en lugar de nombres de calles, lo que puede ser confuso para los visitantes. Algunos árboles, como el pino de bristecone en Estados Unidos, pueden vivir por miles de años. Se han encontrado ejemplares de esta especie que tienen más de 4.000 años de edad. Luxemburgo es un país multilingüe donde se hablan tres idiomas oficiales, luxemburgués, francés y alemán. Además, es uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita. Aunque el caviar es ahora considerado un manjar exclusivo, en el pasado era consumido por pescadores rusos y eslavos como una fuente barata de proteínas. Buslutza, en Bulgaria, es una estructura abandonada que fue construida por el gobierno comunista de Bulgaria en la década de 1980. Es una especie de monumento en forma de ovni que alguna vez fue un símbolo del poder comunista en el país. Reebok, una marca deportiva popular, tomó su nombre de una especie de antílope africano llamado Reebok. Esta elección se hizo para reflejar la velocidad y agilidad, cualidades importantes en el mundo del atletismo y el deporte. Los jardines de Marqués Sac, en Francia, son famosos por sus setos de boi recortados de manera meticulosa. Las formas geométricas y la ubicación escénica hacen que este lugar sea mágico. Además de su belleza estética, los jardines de Marqués Sac ofrecen a los visitantes la oportunidad de pasear por intrincados senderos entre los setos. Explorando rincones ocultos y disfrutando de vistas espectaculares desde los miradores estratégicamente ubicados. La isla de Gunkanjima, en Japón, también conocida como la Isla del Acorazado debido a su forma, es una isla abandonada que una vez fue una próspera comunidad minera. Ahora es un lugar fantasmal lleno de edificios en ruinas, muy visitada por turistas. El Fuegazer en el desierto de Nevada fue creado accidentalmente durante la perforación de un pozo en la década de 1960. El agua caliente y los minerales han creado un montículo multicolor único en el paisaje desértico. Aunque el touchdown en fútbol americano implica que el jugador cruce la línea de gol con el balón, el término se originó en el rugby. En el rugby, un jugador anota un ra al tocar el balón contra el suelo en la zona de anotación, lo que llevó a la expresión touchdown en inglés. El lago Repa, en Senegal, obtiene su distintivo color rosa debido a la alta concentración de sal y algas que producen pigmentos rosados. Es un espectáculo impresionante en la costa de Senegal. Las marcas deportivas Adidas y Puma fueron fundadas por dos hermanos alemanes, Adolf y Rudolf Dassler, respectivamente. Comenzaron juntos en la empresa Dassler Brothers Shoe Factory en la década de 1920, pero después de una disputa familiar en la posguerra, se separaron y fundaron sus propias marcas. Allstatt es el pueblo más fotografiado de Austria. Situado junto a un lago alpino en Austria, Allstatt es conocido por su encanto histórico y su belleza natural. Es tan pintoresco que una réplica exacta de este pueblo fue construida en China. La danza de león es una forma de danza tradicional china que se realiza durante festivales y celebraciones importantes, como el Año Nuevo Chino. Dos bailarines se colocan dentro de un disfraz de león y realizan movimientos coreografiados, acompañados de música de tambores y gons, para ahuyentar a los malos espíritus y traer buena suerte. Gaza Dalur es un pequeño pueblo en las Islas Feroe que solía ser bastante remoto debido a la falta de acceso por carretera. Su característica más famosa es la cascada Mula Fosur, que cae dramáticamente cerca de las casas del pueblo. Aunque hoy en día los autos vienen en una amplia gama de colores, el famoso Ford modelo T, producido entre 1908 y 1927, inicialmente solo estaba disponible en color negro. Esto se debió principalmente a consideraciones de eficiencia en la cadena de producción, ya que la pintura negra se secaba más rápido que otros colores disponibles en ese momento. Ubicado en el desierto de Atacama en Chile, San Pedro de Atacama es conocido como el pueblo más árido del mundo. A pesar de las duras condiciones, es un destino popular para los turistas que desean explorar el desierto y observar las estrellas. En la tribu Inva de Namibia, las mujeres jóvenes pasan por un rito de paso a la adultez conocido como Erembe. Durante este rito, las mujeres jóvenes son cubiertas de una mezcla de mantequilla, grasa animal y pigmentos rojos para simbolizar su transición a la edad adulta y su elegibilidad para el matrimonio. La palabra automóvil proviene del griego autos que significa por sí mismo y del latín moblis que significa que se mueve. Así, automóvil se traduce literalmente como que se mueve por sí mismo. Songkran es el festival tailandés del agua que marca el Año Nuevo Budista. Durante este festival, las personas se lanzan agua unas a otras en las calles como símbolo de purificación y renovación. Es una de las festividades más grandes y coloridas de Tailandia. Tuvalu, en el Pacífico Sur, es el cuarto país más pequeño del mundo en términos de área terrestre y el menos poblado, con aproximadamente 11.000 habitantes. Se espera que sea uno de los primeros países en sufrir los impactos del cambio climático y la elevación del nivel del mar. Namaste es un saludo común en la India que se utiliza para mostrar respeto y reverencia. Se realiza juntando las palmas de las manos frente al pecho y inclinando ligeramente la cabeza. La palabra Namaste significa me inclino ante ti en sánscrito. Guinness World Records es el libro más robado de las bibliotecas de todo el mundo. La razón principal parece ser que los ladrones intentan establecer récords ellos mismos. En 1959, el Volvo PV 544 se convirtió en el primer automóvil en ofrecer cinturones de seguridad de tres puntos como equipamiento estándar en todos los asientos delanteros. Este avance en seguridad se ha convertido en un estándar en la industria automotriz. En muchas culturas de Polinesia, como en Samoa y Tonga, el arte del tatuaje, conocido como tatau, tiene una gran importancia cultural y espiritual. Los tatuajes polinesios tradicionales son intrincados y pueden tener significados simbólicos que representan la identidad, la genealogía y el estatus social. La Biblia de Gutenberg, impresa por Johann Gutenberg en 1455, es considerada el primer libro impreso en Occidente utilizando la técnica de la imprenta de tipos móviles. Papua Nueva Guinea es el país más diverso culturalmente del mundo, con más de 850 grupos étnicos diferentes y más de 800 lenguas distintas. Esta diversidad cultural es el resultado de siglos de aislamiento geográfico y una rica historia de migración y contacto entre comunidades. El famoso poeta chileno Pablo Neruda también incursionó en la política. Se desempeñó como senador en Chile y fue miembro del Partido Comunista. Su activismo político influyó en gran medida en su obra poética. El primer objeto adquirido por el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, fue una pintura de Dandó, los lirios de 1989, que fue comprada en 1933 por 5 mil dólares. Hoy en día, el MoMA alberga una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo. El Coloso de Rodas es una estatua de bronce del dios griego Helios fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se encontraba en la isla de Rodas en Grecia y se cree que fue erigida alrededor del 280 a.C. para conmemorar la victoria de la ciudad sobre los invasores. La sal rosa del Himalaya es una sal de roca que se extrae de las montañas del Himalaya en Pakistán. Se caracteriza por su color rosa distintivo debido a la presencia de minerales y se cree que es una de las sales más puras del mundo. El huevo más caro del mundo es el huevo de Ñandú, una especie de ave similar al avestruz. A menudo se considera una delicia gourmet y puede costar hasta 40 dólares por huevo. Su sabor se describe como similar al del pollo, pero más intenso. Antes de llamarse Instagram, la aplicación se llamaba Burn. Sin embargo, los fundadores decidieron cambiar el nombre cuando se dieron cuenta de que el componente de compartir fotos era el más popular entre los usuarios. Liechtenstein es uno de los pocos países del mundo que es completamente sinlitoral y además es doblemente sinlitoral, lo que significa que no comparte fronteras marítimas ni terrestres con ningún otro país que tenga una costa marítima. El partido de tenis más largo registrado en la historia duró un asombroso total de 11 horas y 5 minutos. Fue disputado en el torneo de Wimbledon de 2010 entre John Esmer y Nicholas Mahal. Este enfrentamiento épico se prolongó por un total de 183 juegos, con un quinto set que alcanzó la asombrosa cifra de 138 juegos, convirtiéndolo en el set más largo de la historia del tenis. El marcador final fue de 6 a 4, 3 a 6, 6 a 7, 7, 7 a 6, 3, 70 a 68 a favor de John Esmer. En Japón, se cultivan sandías cuadradas utilizando moldes especiales que dan forma a la fruta mientras todavía está creciendo. Estas sandías cuadradas son populares como regalos y se consideran más fáciles de empacar y almacenar que las sandías tradicionales redondas. Angela Merkel, canciller de Alemania desde 2005 hasta 2021, tiene un doctorado en física cuántica. Obtuvo su doctorado en 1986 y trabajó como científica antes de dedicarse a la política. El primer video subido a YouTube fue titulado Mi Atezu, yo en el zoológico, y fue subido por uno de los cofundadores de la plataforma, George Rimm, el 23 de abril de 2005. En el video, Karim habla sobre los elefantes en el zoológico de San Diego. La fruta del dragón, también conocida como pitaya, es una fruta tropical con una apariencia exterior única, con escamas rosadas o amarillas. Por dentro, la fruta es de color blanco o rosa con pequeñas semillas negras y tiene un sabor suave y ligeramente dulce. Aunque se asocia comúnmente con la cocina francesa, se dice que el croissant fue inventado en Austria en el siglo XVII para conmemorar la victoria sobre los otomanos en la Batalla de Viena. La forma del croissant se inspiró en la media luna otomana, y su nombre en francés significa literalmente creciente. Los camaleones tienen la capacidad única de mover sus ojos de forma independiente, lo que les permite observar dos objetos diferentes al mismo tiempo. Esto les ayuda a localizar presas y a mantenerse alerta ante posibles depredadores. El demsam es una comida china que consiste en una variedad de platos pequeños, como dumplings, rollos de primavera, bollos al vapor y pasteles de arroz. Se sirve típicamente como un almuerzo informal o un desayuno en restaurantes especializados conocidos como casas de té. El demsam es una forma popular de disfrutar de una amplia variedad de sabores y texturas en una sola comida. El Monte K2, ubicado en la frontera entre China y Pakistán, es la segunda montaña más alta del mundo después del Everest. Su nombre proviene de la cartografía británica y significa simplemente Caracoram II, refiriéndose a su ubicación en la cordillera del Caracoram. El Champagne fue inventado por accidente en el siglo XVII en la región de Champagne, Francia. Los viticultores de la región descubrieron que las botellas de vino a menudo explotaban debido a la fermentación secundaria en el invierno, lo que resultaba en un vino espumoso. Este fenómeno dio origen al Champagne como lo conocemos hoy en día. La fruta más cara del mundo es la sandía Densuke, cultivada solo en la isla de Hokkaido en Japón. Cada sandía Densuke tiene una piel negra brillante y un sabor dulce y jugoso. Se venden por miles de dólares cada una debido a su rareza y calidad. En la cocina india se utiliza una mantequilla clarificada llamada geé, que se considera una forma purificada de mantequilla. En algunas regiones de la India, el geé se mezcla con hojas de oro comestible para hacer mucuás, una mezcla de semillas y especias que se sirve como digestivo después de las comidas. Berinkuyu es una ciudad subterránea antigua en la región de Cappadocia en Turquía, que se remonta al siglo VIII a.C. Se cree que fue utilizada por miles de personas como refugio durante ataques y periodos de guerra. La ciudad tiene múltiples niveles, incluyendo dormitorios, cocinas, pozos de agua y áreas de culto. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, sorprendió al mundo deportivo cuando anunció su retiro del baloncesto en 1993 para probar suerte en el béisbol profesional. Jugó en ligas menores con los Birmingham Barons, afiliados de los Chicago White Sox, antes de regresar al baloncesto en 1995. La trufa blanca es uno de los hongos más caros del mundo, conocido por su aroma distintivo y su sabor delicado. Se encuentra principalmente en Italia y puede alcanzar precios extremadamente altos, a menudo superando los 3.000 dólares por libra en el mercado. Cada año en Cooper's Hill, Gloucester City, se celebra el Festival del Queso Rodante. Los participantes compiten por alcanzar un queso redondo de Gloucester que es rodado cuesta abajo y el ganador se lleva el queso como premio. Algunos vinos, como el Chateau Moussard de Líbano, tienen un proceso de fermentación extremadamente largo. El Chateau Moussard Rojo puede fermentar durante hasta seis años en barricas de roble antes de ser embotellado y comercializado. Alden Fengsel, ubicada en Noruega, es una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones cómodas y su enfoque en la rehabilitación de los reclusos. La prisión cuenta con celdas modernas, actividades recreativas y programas de educación y capacitación laboral para los presos. Se estima que hay más canguros que personas en Australia. Con una población de canguros que supera los 50 millones, estos marsupiales son una parte icónica del paisaje y la cultura australiana. LeBron James, el jugador de baloncesto de la NBA y activista social, ha invertido mucho en programas educativos. Fundó la escuela primaria y promisa en su ciudad natal de Akron, Ohio, que brinda educación gratuita y apoyo adicional a estudiantes en riesgo. La chicha de maíz es una bebida tradicional de América Latina, especialmente popular en países como Perú y Ecuador. Se elabora fermentando maíz molido con agua y a menudo se endulza con azúcar. Aunque es una bebida alcohólica, el contenido de alcohol suele ser bajo debido al proceso de fermentación. Hong Kong es conocida por su impresionante horizonte de rascacielos, pero también tiene un lado natural sorprendente. Más del 40% de la superficie de Hong Kong está cubierta por reservas naturales y parques nacionales, lo que la convierte en una de las ciudades más verdes del mundo. El primer periodista reconocido en la historia fue Jean de la Fontaine, un poeta y cronista francés del siglo XV. Es conocido por su crónica sobre la batalla de Agincourt en 1415. El ajoloteón, o proteo, es una especie de salamandra ciega que habita en cuevas subterráneas en Europa, particularmente en Eslovenia y Croacia. Tiene una apariencia alienígena, con una piel rosada y externamente ramificada, y es conocido por su longevidad y su capacidad para regenerar partes del cuerpo. La pizza napolitana es una especialidad italiana que se originó en la ciudad de Nápoles. Para ser considerada auténtica, debe cumplir con ciertos estándares, como estar hecha con ingredientes específicos, tener una base delgada y ser cocida en un horno de leña. La Asociación de la Verdadera Pizza Napolitana otorga una certificación a los establecimientos que cumplen con estos criterios. El oso de anteojos, también conocido como oso andino, es el único oso nativo de Sudamérica y es conocido por su distintivo pelaje oscuro alrededor de los ojos, que se asemeja a los anteojos. Es una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. El premio Pulitzer es uno de los premios más prestigiosos en el campo del periodismo, otorgado por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Fue establecido por el testamento del magnate de la prensa Joseph Pulitzer y se otorga anualmente en varias categorías, incluyendo periodismo de investigación, reportajes de noticias y fotografía. El Glaucus Atlanticus, también conocido como dragón azul o dragón de mar azul, es un pequeño molusco marino conocido por su apariencia espectacular, con colores azul brillante y plateado en su cuerpo. Aunque su apariencia es hermosa, es un depredador voraz que se alimenta de organismos venenosos como las medusas. Simone Biles, la gimnasta estadounidense ganadora de múltiples medallas olímpicas de oro, es conocida por su capacidad para realizar movimientos innovadores y difíciles en el deporte. Ha realizado movimientos que llevan su nombre, como The Bouse en suelo y The Bouse True en la viga de equilibrio. El pejelagarto es un extraño pez de agua dulce, que se encuentra en México y América Central, y tiene una apariencia prehistórica con un cuerpo alargado y una boca llena de dientes afilados. Es conocido como un fósil viviente debido a su antigüedad y su apariencia similar a la de los peces primitivos. Sazam, una de las aplicaciones más populares para identificar música, utiliza un algoritmo único que analiza el sonido capturado por el micrófono del teléfono y lo compara con una base de datos de millones de canciones para encontrar la coincidencia. Fue una de las primeras aplicaciones en utilizar esta tecnología de reconocimiento de audio. El halcón cacapo es una ave nativa de Nueva Zelanda y también el loro más grande del mundo. Es conocido por su incapacidad para volar. Aunque solía ser abundante en toda Nueva Zelanda, el cacapo está actualmente en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de hábitat y la depredación de mamíferos introducidos. Michael Jackson obtuvo una patente en 1993 por un método y medio para crear ilusión de antigravedad, que se utilizaba en su icónico movimiento de baile conocido como Smooth Criminal. La patente describía un sistema de gancho y ranura en el suelo que permitía a los bailarines inclinarse hacia adelante más de lo normal sin caerse. La fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, es el punto más profundo de la Tierra. Se encuentra a una profundidad de aproximadamente 10.984 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo, conocido como la fosa de las Marianas Challenger Deep. El verdadero nombre de Eminem es Marshall Bruce Mathers III, pero adoptó el seudónimo de Eminem como abreviatura de sus iniciales Samanam. Sin embargo, también se dice que el nombre está inspirado en su amor por los dulces de chocolate Mars, que se asemejan a las iniciales de su nombre. Las semillas de las manzanas contienen una pequeña cantidad de cianuro, pero para llegar a una cantidad tóxica, sería necesario masticar y consumir una gran cantidad de semillas de manzana. Aún así, comer algunas pocas semillas de manzana no es peligroso. Tom Anx es conocido por su amor por las máquinas de escribir y posee una extensa colección de más de 250 modelos diferentes. Ha escrito varios libros y artículos en máquinas de escribir y ha declarado que encuentra inspiración en su sonido y sensación táctil. Orador Surglane, en Francia es un pueblo en el centro de Francia que fue el escenario de una masacre durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, soldados nazis mataron a casi todos los habitantes del pueblo y quemaron los edificios. Hoy en día, Orador Surglane se conserva como un memorial y un recordatorio de los horrores de la guerra. Japón es conocido por su cultura del trabajo duro, pero también por su pasión por los juegos de azar, como el pachinko, que es una mezcla entre máquinas tragamonedas y pinball. El icónico cantante de Queen, Freddie Mercury, nació en Zanzibar, un archipiélago en la costa de Tanzania. Su verdadero nombre era Farrokh Bulzara. Tlandia es un país insular que tiene una población muy pequeña con respecto a su superficie territorial, pero es el hogar de la mayoría de los géiseres del mundo. Además, el 60% de la población vive en Reykjavik, la capital. Will Smith inicialmente alcanzó la fama como rapero antes de convertirse en actor. Su nombre artístico en la música era The Fresh Prince. Luego protagonizó la exitosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air. El juego de pelota mesoamericano en México, jugado por civilizaciones como los mayas y los aztecas, fue uno de los primeros deportes de equipo de la historia. Además, este país también es el hogar de la monarca, una mariposa que viaja desde Canadá y Estados Unidos cada año para pasar el invierno en los bosques de Ollamel de México. La diseñadora de moda Coco Chanel tenía un amor por el número 5. Por eso, en 1921 lanzó su famoso perfume Chanel número 5, que se convirtió en uno de los perfumes más vendidos de todos los tiempos. India es el país más grande del mundo en términos de producción de cine, superando a Hollywood. También es el hogar de más de 300.000 templos, incluido el Templo de Oro en Amritsar, uno de los lugares más sagrados del sigismo. A pesar de ser un país sin salida al mar, Suiza cuenta con más de 1.500 lagos repartidos por todo su territorio. Estos lagos, como el Lago Ginebra, el Lago de Zurich y el Lago de Lucerna, ofrecen paisajes espectaculares y son puntos de referencia importantes tanto para los suizos como para los visitantes. Además, Suiza tiene cuatro idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romanche. El romanche se habla principalmente en grisones. Los canguros son marsupiales, lo que significa que dan a luz a crías prematuras que completan su desarrollo en una bolsa llamada marsupio. Esta bolsa está ubicada en el abdomen de la hembra y contiene glándulas mamarias que producen leche para alimentar a las crías, llamadas jouwis. En la provincia de Alberta, Canadá, se encuentra el Parque Nacional de Banff, que es el tercer parque nacional más grande del mundo y el más antiguo de Canadá. Los perezosos pasan la mayor parte de sus vidas durmiendo y pueden dormir hasta 15 horas al día. También tienen metabolismo lento y pueden tardar hasta un mes en digerir completamente una comida. La capital de Perú, Lima, es la segunda capital más grande ubicada en un desierto del mundo, solo después de El Caído, Egipto. Antes de cada juego de baloncesto, LeBron James tiene un ritual único en el que arroja polvo de tiza al aire. Este gesto se ha convertido en una marca registrada del jugador y es una parte icónica de su preparación para cada partido. En la ciudad sueca de Estocolmo, hay un hotel que se construyó en un avión Boeing 747 en desuso llamado Jumbo Hostel. Los huéspedes pueden alojarse en habitaciones dentro del avión. Antes de convertirse en actor, Ryan Gosling fue bailarín de ballet. Empezó a los 12 años y llegó a actuar con el ballet canadiense. Etiopía tiene su propio calendario único, que tiene 13 meses. Además, es el hogar de la iglesia de San Jorge en la Libela, tallada en una sola roca de la montaña en el siglo XII. El primer sitio web del mundo fue creado por Tim Berners-Lee en 1990. Era un sitio web básico que explicaba el funcionamiento del World Wide Web y proporcionaba información sobre cómo crear páginas web. En las Bahamas, hay un fenómeno natural conocido como el agujero azul de Dean, que es un sumidero submarino de más de 200 metros de profundidad. Es uno de los agujeros azules más profundos y grandes del mundo. IBM lanzó el primer teléfono inteligente con pantalla táctil en 1992. Se llamaba Salmon Personal Communicator y tenía funciones como correo electrónico, fax, calendario y una aplicación de notas. El Maratón de Boston es uno de los maratones más antiguos y prestigiosos del mundo. Se celebra anualmente el tercer lunes de abril, conocido como el Día de los Patriotas en Massachusetts. El Maratón de Boston es famoso por su exigente curso y su historia rica en tradición y espíritu deportivo. El Toyota Corolla es considerado el automóvil más vendido de la historia. Desde su introducción en 1966, se han vendido más de 44 millones de unidades en todo el mundo. El Campeonato de Wimbledon es el torneo de tenis más antiguo del mundo y se celebra en el All England Long Tennis and Croquet Club en Londres. Es conocido por su tradición de servir fresas con crema y su estricto código de vestimenta de ropa blanca. El Bosque de Oyabasiu, en Rumanía, es conocido por sus fenómenos paranormales, incluidos avistamientos de ovnis, luces extrañas y desorientación de los visitantes. Se le conoce como uno de los lugares más embrujados del mundo. El automóvil más antiguo que aún funciona es el Benz Patent Motorwagen Númer 3 de 1886, construido por Carl Benz. Este automóvil de tres ruedas se considera el primer automóvil de gasolina del mundo y está en exhibición en el Museo de Mercedes-Benz en Alemania. Las geodas son formaciones rocosas que contienen cristales en su interior. Estas piedras pueden encontrarse en todo el mundo y varían en tamaño desde pequeñas hasta muy grandes. Las geodas son populares entre los coleccionistas de minerales y se utilizan a menudo en decoración y joyería. El helado de vainilla es el sabor de helado más popular en el mundo. Según algunas estimaciones, se consume más helado de vainilla que cualquier otro sabor combinado. La compañía deportiva Nike lleva el nombre de la diosa griega de la victoria, Nike. El famoso logotipo Esbos de Nike fue diseñado por un estudiante de diseño gráfico, Carolyn Davidson, en 1971, por el cual recibió solo 35 dólares en ese momento. Las zanahorias solían ser moradas, no naranjas. Los agricultores holandeses desarrollaron zanahorias naranjas en el siglo XVII en honor a la Casa de Orange, la familia real holandesa, por eso finalmente quedaron naranjas. Levi Strauss, fundador de Leeders, inventó los primeros jeans en 1873. Inicialmente, los jeans leeders se vendían a mineros y trabajadores, pero luego se convirtieron en una prenda de moda icónica. Los cacahuetes no son nueces, sino legumbres. Crecen bajo tierra, al igual que los guisantes o las lentejas. La sorprendente colina de las cruces, en Lituania, está cubierta por decenas de miles de cruces, dejadas allí por peregrinos cristianos a lo largo de los siglos. Es un sitio de peregrinación religiosa y un símbolo de resistencia durante la ocupación soviética. La marca Gucci fue fundada en 1921 por Buccio Gucci en Florencia, Italia. Inicialmente, Gucci fabricaba principalmente artículos de cuero de alta calidad. El famoso logotipo de WG de Gucci fue introducido en la década de 1960. Mónaco tiene la densidad de población más alta del mundo, con más de 25.000 personas por kilómetro cuadrado. El rey del pop tenía una amistad cercana con el famoso actor infantil Macaulay Culkin. Incluso, Culkin es el padrino de dos de los hijos de Jackson. El pimiento más picante del mundo es el Carolina Ripper, que ha sido clasificado como el más picante por el libro Guinness de los Records desde 2013. Se dice que comer apio quema más calorías de las que el cuerpo absorbe al comerlo. Este efecto se conoce como calorías negativas. El nombre Intel es una abreviatura de Integrated Electronics. La compañía fue fundada en 1968 por Gordon Moore y Robert Neuss y ha sido fundamental en el desarrollo de la industria de los semiconductores. La actriz ganadora del Oscar Jennifer Lawrence es conocida por su sentido del humor y su naturaleza poco convencional. Durante su discurso de aceptación en los premios Oscar en 2013, tropezó con las escaleras mientras subía al escenario, siendo uno de los momentos más icónicos y memorables de la historia de los premios Oscar. International Business Machines Corporation, IBM, comenzó como la compañía Tabulating Machine Company en 1911. En 1924, adoptaron el nombre de International Business Machines Corporation, que se ha mantenido desde entonces. Canadá tiene la frontera más larga del mundo con los Estados Unidos, que se extiende más de 8,800 kilómetros. El deporte nacional de Japón, el sumo, es uno de los deportes más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a más de 1,500 años. Los luchadores de sumo son conocidos por su tamaño y fuerza, pero también por su agilidad y habilidades técnicas. Corea del Sur es uno de los países más apasionados por los videojuegos en el mundo. El país es conocido por su escena de deportes electrónicos, los esports altamente competitiva y su gran base de jugadores profesionales. Los zorros árticos tienen una gruesa capa de pelaje que les permite sobrevivir en climas extremadamente fríos, y sus patas peludas actúan como botas de nieve, ayudándoles a caminar sobre la nieve sin hundirse. Se estima que Francia produce más de mil tipos diferentes de quesos, lo que la convierte en el país con la mayor variedad de quesos del mundo, como el queso Roquefort o el de Brie. El ciclista más exitoso en la historia del Tour de Francia es el belga Ari Merckx, quien ganó la carrera en cinco ocasiones entre 1969 y 1974. También es conocido como el caníbal por su insaciable apetito por ganar carreras. India es el país con mayor diversidad religiosa del mundo, albergando a una amplia gama de religiones, incluyendo el hinduismo, el islam, el cristianismo, el sijismo, el budismo y el jainismo, entre otros. El piloto de Fórmula 1 más joven en ganar una carrera es Max Verstappen, quien ganó el Gran Premio de España en 2016 a la edad de 18 años y 227 días. La Fórmula 1 también es uno de los deportes más caros del mundo, con equipos que gastan cientos de millones de dólares cada año en investigación, desarrollo y logística. Las cabras montesas son excelentes escaladores y pueden habitar en terrenos escarpados y montañosos que muchos otros animales no pueden alcanzar. Además, tienen una habilidad única para saltar distancias sorprendentes y aterrizar en terrenos difíciles. El maratonista etíope Abebe Viquila ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 corriendo descalzo. También es el primer africano en ganar una medalla de oro olímpica. Australia tiene una población de camellos salvajes que supera los 1.2 millones. Estos camellos fueron importados a Australia en el siglo XIX para ayudar en la exploración y transporte, pero ahora son considerados una plaga. El baloncesto fue inventado por James Nesmith, un profesor de educación física canadiense, en 1891. Originalmente, el juego se jugaba con un balón de fútbol y cestas de duraznos. El lago Abraham, ubicado en Alberta, Canadá, es un destino único que ofrece un espectáculo natural impresionante durante los meses de invierno. A medida que las temperaturas caen y el lago se congela, se forman burbujas de metano atrapadas bajo la superficie helada, creando un paisaje surrealista de burbujas congeladas atrapadas en el hielo. La gimnasta rumana Nadia Comaneci hizo historia en los Juegos Olímpicos de 1976 al convertirse en la primera persona en la historia en recibir una puntuación perfecta de 10 en una rutina olímpica. Obtuvo 7 puntuaciones perfectas en total durante esos Juegos. Islandia es el país con mayor consumo per cápita de Coca-Cola en el mundo, a pesar de ser una nación pequeña. La famosa diseñadora de moda Coco Chanel fue la creadora del pequeño vestido negro que se convirtió en un elemento básico del guardarropa femenino. También introdujo el concepto de usar pantalones para las mujeres, desafiando las convenciones de la moda de la época. La competencia de escalada más antigua del mundo, conocida como la Carrera de la Torre Empire State Building, se lleva a cabo anualmente en Nueva York desde 1978. Los participantes corren hasta la cima del rascacielos, subiendo 1.576 escalones. El Gyeongbokgung, en Corea del Sur, es un majestuoso palacio real en Seúl y uno de los símbolos más representativos de Corea. Construido en 1395, fue el principal palacio durante la dinastía Joseon y es conocido por su arquitectura impresionante y sus amplios jardines. El sake, una bebida alcohólica de arroz, es considerada la bebida nacional de Japón. Tiene una larga historia en la cultura japonesa y se consume en diversas ocasiones y celebraciones. Vladimir Putin es un ávido practicante de judo y ha participado en competiciones a nivel nacional e internacional. También es conocido por su imagen pública cuidadosamente cultivada, que a menudo incluye actividades físicas y al aire libre. Aunque generalmente se considera una nuez, el coco es una fruta. Es una de las frutas más grandes del mundo y es conocida por su versatilidad, ya que se puede utilizar en una variedad de platos dulces y salados. Pulp Fiction, dirigida por Quentin Charantino, ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes en 1994. Fue la primera vez en la historia del festival que se otorgó el premio a una película dirigida por un estadounidense. Los matsuri son festivales religiosos y culturales que se celebran en todo Japón durante todo el año. Cada región tiene sus propios matsuri únicos que incluyen desfiles, ceremonias, bailes, juegos y festividades tradicionales. En la película El Padrino, Marlon Brando improvisó la escena en la que acaricia a un gato. Originalmente, el gato no estaba en el guión, pero Brando lo encontró en el set y decidió incorporarlo a la escena. La península de Kamchatka, en Rusia, alberga una concentración asombrosa de volcanes activos, géiseres, lagos de cráter y una diversidad única de vida silvestre. Es uno de los lugares más remotos y salvajes de la Tierra. La película Los Siete Magníficos es un remake de Los Siete Samuráis, una película japonesa dirigida por Akira Kurosawa. Ambas películas tienen la misma premisa básica, un grupo de guerreros contratados para proteger a una aldea de los bandidos. El queso azul obtiene su color y sabor característicos de la introducción de hongos del género Penicillium durante el proceso de fabricación. Estos hongos crean vetas de moho azul verdoso que atraviesan el queso. En la novela original de L. Frank Baum, El mago de Oz, los zapatos de Dorothy son plateados, pero en la película de 1939 se cambiaron a rojo para mostrar mejor el nuevo proceso de technicolor. El nombre Starbucks se inspiró en el personaje del libro Moby Deck. El logo original de Starbucks era una imagen de una sirena desnuda con dos colas que se inspiró en una ilustración de una edición del siglo XVI de Moby Deck. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffe, se inspiraron en sus propias experiencias de la infancia y en películas clásicas de los años 80, como Los Gonies, E.T., El extraterrestre y Cazafantasmas, para crear la serie. La billetera que Hules, interpretado por Samuel Jackson, usa en Pulp Fiction es la billetera real de Quentin Tarantino, el director de la película. El nombre Toyota se deriva del apellido del fundador de la empresa, Kichiro Toyoda. Se eligió Toyota en lugar de Toyota porque sonaba más suave y tenía ocho trazos en japonés, que se consideran de buen augurio. La famosa técnica de cámara lenta utilizada en Matrix para mostrar a los personajes esquivando balas se llama Bullet Am y fue revolucionaria en el mundo del cine en su momento. La canela es la corteza interior de los árboles de canela, que se pelan y se secan para su uso. La variedad más valorada es la canela de Ceilán, que se produce en Sri Lanka. El Amazonas en Brasil es la selva tropical más grande del mundo y alberga una asombrosa diversidad de flora y fauna. Se estima que el 60% de la selva tropical se encuentra en Brasil. Los pulpos son maestros del camuflaje y pueden cambiar de color y textura para mimetizarse con su entorno. Además, otra curiosidad sorprendente de ellos es que tienen tres corazones y ocho brazos llenos de ventosas, cada uno con su propio cerebro. Aunque es famosa por su impresionante paisaje, Nueva Zelanda también es conocida por su gran población de ovejas. De hecho, hay más ovejas que personas en el país, con aproximadamente seis ovejas por cada persona. El artista y presentador de televisión Bob Ross era conocido por su estilo tranquilo y su característico peinado afro. Ross decidió adoptar su distintivo peinado después de dejar de ser militar para ahorrar dinero en peluquería. Aunque las cataratas del Niágara comparten frontera entre Estados Unidos y Canadá, la mayoría de las cataratas se encuentran en el lado canadiense. Son una de las atracciones naturales más famosas del mundo y atraen a millones de visitantes cada año. Australia es conocida por su diversa y única fauna, que incluye animales como el canguro, el koala, el ornitorrinco y el wombat. Muchas de estas especies no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La serie dramática de Nartwex de Cron es conocida por su lujoso vestuario y producción detallada. Se estima que la serie ha gastado más de 35 millones de dólares en vestuario y accesorios, incluyendo réplicas exactas de joyas de la realeza británica. Y esto ha sido, no se olviden de suscribirse gente zarpada y así nunca perderse contenido zarpado.